Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparezca condenación. Realmente me haría feliz. El mundo de las revistas se vio asuido por los impactantes. Son similares relacionadas con el matrimonio y posterior divorcio de los famosos actores Andersell y Karen Bursin en 2021. Sin embargo, la reacción de Akan Sabanji ante esta situación y los asun similares relacionadas con la mujerza de un pariente leiano de Andersell influyeron aún más en la agenda de la revista. Andersell y Karen Bursin, pero decidieron divorciarse posatiempo después. Esta separación fue ampliamente cubierta en la prensa sensacionalista y sorprendió a sus fans. Sin embargo, antes de que se revelaran claramente los detalles, la reacción de Akan Sabanji ante esta situación llamó la atención. Akan Sabanji mostró una actividad, una anea al azar declaraciones a través de los medios y las redes sociales sobre las noticias del matrimonio y divorcio de Andersell y Karen Bursin. Akan Sabanji expresó una de sus diversas publicaciones su decepción y tristeza por los asuncimientos. Sin embargo, esta reacción se debió a que Andersell y Karen Bursin aún no habían compartido detalles sobre su vida privada. Mientras tanto se produjo un dolor inesperado en la vida de Andersell, un periente la hiena del famoso actor falleció, lo que entristeció profundamente a Andersell. Sin embargo, otro detalle llamativo fue que Karen Bursin no dio sollo a Andersell en este momento difícil. Karen Bursin asistió al funeral para apoyar a Andersell y compartir su dolor. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.